Oye, que tienes que entrar rapidito. ¿Qué significa estar de vuelta aquí en Miami? Estar de vuelta aquí en Miami significa mucho para nosotros los cubanos, bueno, y para todos los latinos creo yo, porque es un lugar donde uno se siente como de familia, tú sabes, es donde te gritan cosas positivas, cosas que en Atlanta o en otras ciudades no las vas a encontrar, como te dicen, ¡Haceres! Y te saludan, son saludos cordiales que para nosotros los cubanos te hacen sentir muy bien, la verdad. Ahora, ya tú eres un veterano, Heredia, ¿qué significa estar con los Bravos, una franquicia que es tan histórica en el beijol? Bueno, estar aquí con los Bravos representa mucho, es un equipo que todos estos años atrás ha tenido un magnífico resultado, el año pasado estuvieron cerca de ala la Serie Mundial y bueno, estar con ellos aquí y estarlos representando es muy importante para mí, para mi carrera, porque te unes de un ambiente bien espectacular como el que estamos viviendo ahora mismo. El equipo pierde a Ronald Acuña, sale y busca a Soler, trae de vuelta a Duval, ¿qué significa jugar con Soler? Bueno, jugar con Soler es la segunda vez que jugo con Soler, tuvimos la posibilidad de jugar en el equipo Cuba juvenil y jugar en diferentes equipos, pero siempre coincidíamos en las categorías pequeñas en Cuba y la verdad hemos tenido una buena amistad desde pequeños y tener lo que ahora en el equipo es algo bien lindo. Ahora, como decías, ya tú eres un veterano, ¿cuál ha sido para ti la clave de la supervivencia aquí en el beijol? Es la perseverancia, nunca perder el enfoque, siempre estás positivo, aunque no estés jugando todos los días, tú sabes, uno tiene que tener una preparación a veces para diferente, porque cuando no estás jugando todos los días tienes que tener preparación física y mentalmente para afrontar cuando le toca la situación en un juego. ¿Qué más te queda por lograr, Guillermo? ¿Qué más tú quisieras hacer? No, me quedan muchas cosas por lograr, me quedan muchas cosas por lograr, todavía tengo 30 años y creo que todavía me queda mucho beijol por delante. Pues nada, mucha suerte, muchas cosas buenas, hermano. Muchas gracias, hermano.